¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Cella de la Luz y en esta ocasión les traigo una retro reseña. El día de hoy hablaremos de Aventuras en Pañales y la colección de Rook Rats Marinela de 1998, la cual acabo de completar, aunque me faltan accesorios. Rook Rats es una serie que comenzó a transmitirse por allá de 1991, dirigida a los más peques, a los niños, a los bebés, un bonito mensaje de siempre jugar usando tu imaginación. Ese era el meollo de la mayoría de los episodios de Rook Rats Aventuras en Pañales. Realmente a mí me llamó la atención ya de adolescente, no estaba tan en pañales en realidad, yo ya era un adolescente. Yo lo conocí porque tenía a mi pequeña prima, que era la que los veía. Yo estaba en primero de secundaria y para ese entonces ya conocía a los personajes, pero todavía no estaba tan metido en de qué se trataba. No sabía los nombres de los personajes, los ubicaba. De hecho, una anécdota muy chistosa, no vayan a funearme, pero digamos que en el salón todos nos llevábamos a uno de los compañeros que era un chiquito chaparrito de lentes y a veces daba la imagen de ser algo tímido. Pues yo le hacía bullying diciéndole Carlitos, el buen pompa, saludos, donde quiera que estés. En primero y secundaria volteé a ver esos monos, los conocía de simple vista o porque mi primita los veía, era fan y le compraban muchas cosas de Rook Rats. Y a veces en el cable, yo ahí zapeando los canales, me topaba con unos episodios. Era la época dorada de Nickelodeon. Nickelodeon realmente nunca fue muy seguidor de su contenido, pero lo que sí veía era Rook Rats y Oye Arnold. Por ahí del 98 ya logra ser un suceso mundial. Y cómo sabes que una serie o un producto ya es un éxito mundial? Porque le sacan la película. En noviembre de 1998 se estrenó Rook Rats la película y como uno o dos meses antes, Marinela obviamente se lanzó a sacar figuras. Esta colección de figuras venían en cajitas con productos de Marinela. El costo de estas cajitas con producto y figura incluida oscilaba, si no mal recuerdo, entre los 10 pesos o 15 pesos. Así que mi yo de secundaria me lanzaba a la tiendita, vi en la cajita Marinela. Este podría traer gancitos, podría traer pingüinos y traía gratis una figura de la película de Rook Rats. Es por eso que el bebé Dill viene incluido, porque él no era de los bebés originales. En realidad el bebé Dill se unió a la banda en la película. Usaron esta película para introducir un nuevo personaje. Originalmente de las cajitas compré, pues no junté toda la colección, compré unas cuantas. Terminé con la colección a medias, me faltaba la mitad de los monos. Y realmente he de decir que eran figuras con muy buena calidad. Están macizos, tienen unas cuantas articulaciones. Y el diseño realmente es muy fiel a lo que vemos en pantalla. Así que vamos a echarle un vistazo a la colección que acabo de adquirir por fin, de cierta forma completa, porque me faltan algunos accesorios, de los Rook Rats de Marinela que salió en 1998. Vamos a ver. Muy bien chicos, y comenzamos con Tommy. Y vamos a echarle un vistazo a Tommy. El líder de los Rook Rats. Este cuenta con una, dos articulaciones. Pero a pesar de la limitada articulación, he de mencionar que está padrísima la calidad que manejaron. Además de que son figuras macizas. Realmente como que antes no escatimaban en el uso de plástico, en el uso de material. Y nos daban figuras de mucha, mucha calidad. Tommy viene con su accesorio de el biberón. Ahora vamos con el pequeño bebé Dill. Dill tiene articulación una, dos, tres, cuatro, cinco articulaciones. Este es el diseño. Realmente no hay un número de articulaciones estándar. Cada figura tiene más o menos articulaciones que la otra. Y me encanta porque la película vino a hacer clic conmigo en un momento en el que toda la atención era para mi pequeña prima bebé. Entonces todos pasamos en algún momento por esa fase donde sientes un poco de celos por el bebé nuevo de la familia. Donde toda la atención es hacia él. Entonces al ver la película como que ciertas escenas hicieron, hicieron clic conmigo. Y en ese momento me volví realmente fan de Rugrats. Ahora vamos con Philly. Uno de los gemelos que comen gusanos de ahí de las macetas de las plantas. Eso nunca, nunca lo olvidé. Creo que es de las cosas que resaltan o que destacan de estos personajes, de estos bebés. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco articulaciones. Y su accesorio venía siendo este carrito. Y ahora pasamos con Reptar. El tremendo Reptar. El ídolo de los bebés en este mundirijillo de las aventuras en pañales. Tiene solo una articulación. Solo se mueve la cabeza. Viene siendo obviamente el equivalente de Godzilla en este mundo de los Rugrats. Y pues los niños son super fans de él. Esos cuatro fueron los únicos que alcancé a conseguir en la cajita. Quedó mi colección a medias. Y después de 23 años me animé a cazarlos online. Y la segunda parte de la colección la acabo de encontrar hace poco a precios razonables hasta cierto punto. En Mercado Libre. Por ahí encontré unas publicaciones de toda la colección con todos los accesorios. Alrededor de dos mil, tres mil pesos. Lo cual sí se me hace bastante excesivo. No me consta, no estoy seguro si en realidad esa colección valga eso. Pero es lo que está, sí están bastante cariñositos. De hecho conseguir solo una, a veces te salen doscientos, trescientos pesos con su accesorio. Pero también puedes encontrar una que otra figura de a tres por trescientos, de a cien pesos, cincuenta. Solo hay que buscarle y animarte por el precio que tú creas razonable si es que quieres conseguirlo. Y ahora pasamos con la segunda parte de las figuras. Tenemos a Firulais. Que la mayoría de Firulais que he visto en internet, por lo general se les está despintando los ojos. Es algo muy, muy normal en esta figura. Lo chido es que lo conseguí con su cola, uno, dos, tres, y sus orejas. Tres articulaciones, cuatro con la cabeza. Muchos Firulais ya vienen sin las orejas o sin la cola, les hace falta. Entonces al parecer muchos de los niños los mordían. Por suerte sí lo conseguí completo. De Firulais me falta su accesorio que era un huesito. Un huesito gris, pero por lo importante es tener al personaje. Ahora pasamos con la tremenda Angélica. Angélica que mueve su cintura y su cabeza nada más. Realmente está un poco pesada porque de por sí están chompones estas figuras. No logras encontrar un buen equilibrio para que se mantengan. Pero el diseño está genial. Se me hace una calidad muy buena como de figuras que encuentras en cualquier tienda de autoservicio. Como de las de Hasbro o de las de Mattel, de Fisher-Price. Y todavía se conserva, la encontré en muy buen estado. Por cierto que Angélica, su accesorio era la muñeca Cynthia. Pero pues yo creo que esa sí va a estar un poquito difícil de conseguir. Ahora pasamos con Carlitos. ¡Ay, Tommy the Babes! El tremendo Carlitos. Se mueve su cintura y su cabeza nada más. Uno de los máximos íconos de esta franquicia. Muy reconocible de los más populares, más famosos de los Rugrats. Y Carlitos venía con un osito. Un osito de peluche. Bueno, que es de plástico, pero se supone que era su osito de peluche. Lamentablemente también lo conseguí sin accesorio, pero pues de eso a nada. Y ahora en primicia mundial, después de 23 años, la joya de la corona. Conseguí a Lily con todo y accesorio en su bolsita. Aquí tienen el logo de Marinela. Podemos leer que dice Producido para Marinela. Promociones primordiales y creativas. SADCB. Derechos reservados de Viacom. Y está totalmente sellada. Así que en primicia mundial voy a hacer este un bolsi. Por primera vez después de 23 años. ¡Wow! Nuevecita de paquete. Incluso aunque sea nueva, pueden ver que tienen unos detallitos de manchitas. Eso yo creo que ya son de fábrica. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco articulaciones de Lily. Y viene con su accesorio que es la pelotita. Así que tengo la mitad de figuras con su accesorio y la otra mitad con su accesorio faltante. Bueno, pero incluso aunque me falten algunos accesorios, debemos reconocer que se ven lindísimos. Fue muy chida ya con la colección completa. Estoy listo para disfrutar del reboot que acaban de anunciar a través de Paramount+. Anunciaron una nueva serie en CGI. Lo chido es que respetaron los diseños. No hay mucho cambio, salvo la animación. Y yo creo que estará interesante verla. Aprovecho también para presumirles mi jabonera de Carlitos. Esta jabonera está bastante chida. Se mantiene. Tuve que darle una buena lavada porque en una inundación se me manchó bien gacho. Así que este ya está bañadito. Bañadito el Carlitos. Se ve como si lo acababa de comprar ayer. Esta jabonera me vino de regalo en la compra de la película en Blockbuster. Y yo todavía los conservo. Aquí lo tienen. En muy buen estado. Y pues coméntenme, coméntenme si a ustedes les tocó esa promoción en Blockbuster de la jabonera con la película en VHS. Muy bien banda, muchas gracias por ver este video. Si les trajo recuerdos, coméntenme. Si ustedes juntaron la colección, si también les tocó tener estas figuras o estas cajitas de marinela. Déjenme su comentario, déjenme su like. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cella de la Luz. Adiós.